Oh, quiero que te pegues lento, quiero que la pista baile, Me vuelvo loco si tú no estás, sin que la menta se me van, si se acaban las botellas pide más, si quieres fumar hay una libra que enrolar, que esté fuera, fuera por si algo se da, se da. Tú y yo, bueno, no, no está, bella loca, así te invito a bailar, tú y yo, bueno, no, no está, que desembocada, me alentando a ver si se da. Tú y yo, bueno, no está, bella loca, así te invito a bailar, tú y yo, bueno, no está, que desembocada, me alentando a ver si se da. Y yo no fumo, pero contigo me elevo, lo están peleando, me siento claro el suelo, en una nube, la noche te sube, el suelo arriba que aquí no llega ni nube. Llega no verme, siempre tranquila, no quema, indica, siempre sativa, mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y te quiero más. Pero tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila, y esto no termina. Pero tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila, pero la mía está en un hotel, bella loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da. Hay party, llegué bien al arte, la mami tiene el sendos, fíjate, hay cariño, yo tengo el beat, son mías sin ponerle gritos. Sin preguntar al maquino se monta, uh, no recor, pero quiere que la rompa, no es fugitiva, pero quiere que le ponga, no sé terrorista, pero ella quiere bomba. La lucha verde por favor con los bares, cristo de ellos descubren polonares. Tú y yo en una nota, bella loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da. Tres, 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 tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i feel like there's nothing in my way all this money on me it feels amazing in the range of where i'm racing me and your niggas still dancing i don't want to talk i'm dancing dancing i don't need no fake love no i don't need no favor all of my tango gone just me and my maker i'm gonna make the paper i'm gonna make the paper i'm gonna make all the bills i'm gonna get paid yeah look on my way i'm gonna get paid yeah i wanna get paid yeah just give me my mood la 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 get you look on my way i'm gonna get paid yeah i'm gonna get paid yeah just give me my mood la 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 i really like to party i really like to party i really like to party i cannot control my body so when this song is starting there's tons of loyal plans so it's evident in my dancing i'ma walk like michael dachy i really like your party i really like your party i don't know why you're hiding i wanna see it behind me you know you don't gotta lie to me yo quiero sentirte inside of me por dia imaginándote lo quiero también hoy la noche fuck on my way i'm gonna get paid yeah i wanna get paid yeah just give me my mood la 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 get the fuck on my way i'm gonna get paid yeah i'm gonna get paid yeah just give me my mood la 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 i really like to party i really like your party i really wanna get naughty i think you're such a hottie slow dancing in the party oh yeah spray me dimoni book a flight to miami baby take me out of the country why you wanna act lightly oh like you don't love me please oh like you don't spend money oh like you don't keep my pussy to the left to the right to the mark where did it go yeah yeah i know that's right i really like your party i really like your party i really wanna get naughty i think you're such a hottie slow dancing in the party oh yeah spray me dimoni book a flight to miami baby take me out of the country take me higher than i've ever been before i'm holdin' it back this one shot i've been low oh yeah you're just a hideaway you're just a feelin' you let my heart escape beyond the meaning that even i can find a way to step the stone oh baby it's out of my control what's goin' on but you're just a chance i take to keep on dreamin' and you're the sun of the day that keeps me breathin' baby i love the way that feels official baby don't stop me, Halloween with me show me baby don't stop me, Halloween with me show me ¡Suscríbete! 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 Gracias.